Bienvenidos a esta nueva sección de la página que estamos construyendo. En esta ocasión vamos a trabajar los estilos CSS para agregarle a la sección del header. Antes de empezar a agregar estilos a todos los elementos, vamos a agregar estilos generales. Para ello, voy a poner en CSS un comentario que diga General Style. ¿Para qué? Para indicar que los estilos que van después de este comentario van a ser generales. ¿Ok? Accedo a body. Le voy a decir que todo el documento va a tener un estilo de fuente. Porque ahorita por defecto, mi página, estoy abriendo, tiene estilos para fuente. Fuente de familia, serif. ¿Cómo sé qué es serif? Porque la terminación de las letras están decoradas. Pero yo no quiero eso. Yo quiero que tenga las fuentes que yo descargué. Entonces, para implementar las fuentes, vamos a ir de nuevo a la página de Google Fonts, la cual yo tengo abierta todavía aquí. Me voy a ubicar en la barra que se encuentra en la parte de abajo, el pequeño menú. Y en esta sección dice especificaciones en CSS. Dice, usan las siguientes reglas CSS para especificar estos tipos de familia. Como descargamos o estamos haciendo uso de dos fuentes, me aparece dos veces la propia font family con sus respectivos valores. Entonces, para hacer uso de las fuentes basta con copiar esta regla. En este caso, solamente voy a copiar Open Sans, porque es la que ahorita voy a ocupar. Más adelante voy a implementar DancingScript. Pero ahorita, como les digo, voy a copiar únicamente la de Open Sans. Voy de regreso al Visual Studio Code. Dentro de Body voy a pegar ese código. Guardo. De regreso al navegador. Abro lo que es mi página. Nótese que ya se aplicó la fuente de familia. El cambio sí que es súper notorio, porque el otro tipo de letra tenía decoración. Ahorita no. Con eso, hemos implementado lo que es la fuente Open Sans, que hemos utilizado por URL. Regreso al editor. Vamos a hacer una pequeña modificación. Vamos a acceder al root. Vamos a poner un comentario que diga fuentes. Y lo que voy a hacer es que el valor de la fuente Open Sans lo voy a guardar en una variable, porque sería más cómodo trabajar más adelante. En lugar de estar escribiendo todo esto, lo único que voy a hacer es acceder al valor de la variable que voy a declarar aquí. Le voy a poner el nombre de font-regular. Delante, voy a poner el valor que tengo aquí. Punto y coma y listo. Ahora, para acceder al valor que guarda esta variable, aquí de enfrente de la propiedad font-family, voy a escribir font-regular. Guardo y ahorita no tuvo que haber ningún cambio. Tiene que verse completamente igual. ¿Por qué? Porque aquí nada más estoy accediendo al valor de la variable que está guardada en font-regular, que es Open Sans. Guardo, voy al navegador, abro la página y ahí está. Ahora, no tenemos ningún cambio de más. Todo sigue completamente igual. Regreso a Visual Studio Code. Voy a declarar otra variable que va a decir cursive. Como valor, le vamos a poner el que Google Fonts me dio para DansinScript. Únicamente voy a copiar el valor. La parte de acá no me interesa, solamente el valor. Copio. Voy de regreso a Visual, pego y listo. Ahora, en el caso de que yo quiera utilizar la fuente DansinScript, lo único que tengo que hacer es acceder a la variable. Cursive. Guardo. Voy al navegador. Voy a mi página. Como ven, se aplican las fuentes. ¿De acuerdo? De regreso, voy a cambiar este valor y voy a volver a poner Open Sans. Perfecto. Eso es todo lo que vamos a utilizar en variables por el momento. Ahora, vas a decir, para Open Sans descargamos dos estilos de fuente. Y que aquí el aburre lo dice, Open Sans 400, 600. Yo para hacer uso de la fuente 400, lo único que tengo que hacer es que una vez que declaro o accedo a la fuente, voy a hacer uso de la propiedad PhoneWeight. Y enfrente voy a poner 400. Guardo, me voy al navegador y listo. WeAreCreative no cambió porque este elemento está dentro de la etiqueta H1. Y un H1 por defecto tiene un PhoneWeight arriba de 600, por lo general. Pero si yo hago uso del grosor 600 o del peso de fuente 600, vean que ahora sí todos mis elementos están como en negritas. De esa forma yo puedo hacer uso de los diferentes estilos que bajo por URL en fuentes. Aquí queremos la 400. Guardo, voy de regreso, para corroborar únicamente que esto está bien. Y como lo está, regreso a mi editor. Siguientes estilos generales. IMG. ¿Qué les vamos a hacer a las imágenes? Les voy a decir que tengan un Width del 100% y un High del 100%. Con un ObjectFeed y el valor Cover. ¿Por qué estoy agregando estos estilos generales? Recordemos que en Responsive Web Design dice que las imágenes deben de adaptarse correctamente a su contenedor padre. Eso lo estoy logrando declarando este estilo general. Width 100% y High 100%. Ahora, para que esta imagen se ajuste de acuerdo al contenedor padre, le di un valor Cover con la propiedad ObjectFeed. Siguiente estilo general, los Ángeles. ¿Qué les voy a hacer a los Ángeles? Les voy a decir que a todos les voy a quitar esa línea que por defecto sale en la parte de abajo. Y que el color va a ser Inherit. Es decir, que lo va a heredar de su elemento padre. Una vez teniendo estos estilos, ya puedo pasar a agregar estilos a los elementos que habíamos maquetando la sección pasada. Vamos a empezar con el MainHeader contenedor de todos estos elementos. En el prototipo, el MainHeader abarca el 100% del ancho de la página. Primero, voy a hacer que abarquen el 100% y después de forma individual, agregarle estilos. Voy a agregar un comentario que diga Header. Es decir, que todos los estilos que van después de su comentario pertenecen a la sección Header. Accedo al MainHeader que va a abarcar el 100% del alto de la pantalla, el 100% del ancho. Y vamos a tener una imagen como fondo. La imagen va a ser la que te he dejado en la carpeta IMG. Ahorita yo voy a utilizar esta, pero si quieres, tú puedes cambiarla más adelante por otra. Guardamos, vamos al navegador, expando esto. Y ya está. Mi imagen se abarca lo que es el 100%, porque después del 100% del alto, vean que parece que se mochó. Ok, entonces vamos a acomodar esa imagen para que se vea de forma correcta. Vamos de regreso a Visual Studio Code. Vamos a ponerle un background size y el valor cover. Un background position y el valor en center. Vamos a ponerle un background repeat y el valor no repeat. En caso de que la imagen sea pequeña y tenga que repetirse. Guardo, voy al navegador. Ahí está, mi imagen ya se ve de forma correcta. Dirás, ¿qué onda con el logo? El logo, por defecto, o más bien todas las imágenes por defecto en CSS, siempre van a aparecer en su tamaño original. La imagen de lo que es el logo está muy grande. No te preocupes por ella. Ahorita vamos a empezar a trabajar con esa parte. Lo que importa aquí es que veas que la imagen que yo he agregado como fondo ya se adapta correctamente a lo que es el ancho de mi pantalla. Se ve estupendo. Pero aquí tenemos una mala práctica. ¿Cuál es esa mala práctica? Pues que para yo agregar y acomodar correctamente ese fondo he declarado cuatro propiedades. Y todas estas me las puedo ahorrar escribiendo o haciendo uso del share hand background. Para hacer uso de este share hand, lo único que tienes que hacer es pasarle los valores de todas estas propiedades. Y listo. Pero tiene una condición. ¿Cuál es esa condición? Que tengas background size y background position juntas divididas por una diagonal. Porque el orden de los valores de las propiedades de background no importa. Vamos a hacer el ejemplo. Vamos a empezar de abajo hacia arriba. Voy a poner no repeat center cover url. Guardo. Voy a comentar todo esto. Voy a mi página. Nótese que no se ve mi imagen. Tengo un fondo blanco. Normal. Como estábamos al inicio. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no lo leyó? La razón es porque no estamos siguiendo la condición que me pide background. ¿Cuál es? Que la propiedad de background position y background size estén juntas divididas por una diagonal. Ahora sí. Guardo. Voy al navegador. Listo. Ya se ve de forma correcta la imagen. ¿Sí? Entonces, como ves, el orden no importa. Voy a pasar la url nada más hacia acá para que veas que no importa el orden, pero sí la condición que te marca aquí. Guardo. Voy de regreso. Sigue igual. Muy bien. Entonces, esto ya no lo ocupamos. Nos quedamos únicamente con mi shorty. Ahora, lo que vamos a hacer es acomodar correctamente nuestros elementos hijos de main header. Sus hijos directos son lo que es la barra de navegación y el div con la clase hero banner. Voy a ampliar lo que es el prototipo. Como ven, la barra de navegación y el título están centrados de forma horizontal. Para hacerlo, vamos a hacer uso de Flexbox. Así que después de agregar el background, vamos a poner la propiedad display y el valor en flex. Seguido de ello, justify content y el valor center. Guardo. Voy al navegador. Como ven, estos elementos ya se centraron de forma correcta. Voy a hacer un zoom para que se vea. Solo que ahora tenemos un problema y es que el título se encuentra al lado de lo que es el number. El number está compuesto, recordemos que por este icono, los anclas y mi barra de búsqueda. Se puso uno al lado del otro. La razón es porque Flexbox trabaja de forma lineal, un elemento al lado del otro. Para evitar esto, tenemos que cambiar la dirección de Flexbox. Después de justify content, arriba vamos a poner la propiedad flex direction y le vamos a dejar el valor en column. Guardo. Voy de regreso al navegador y ahí está. Ahora sí, un elemento se puso debajo del otro. La palabra We are creative se encuentra por debajo de lo que es el menú. Subo. Regreso al editor. Y ahora, en el momento que yo cambié Flex direction column, el cross axis y el main axis cambiaron de posición. El main axis ahorita es vertical y el cross axis es horizontal y yo quiero que estos elementos se centren de forma horizontal. Entonces, esta propiedad que teníamos aquí de justify content center ya no nos sirve porque no queremos alinear de forma vertical, sino horizontal. Para lo cual, voy a cambiar esa propiedad por align items y el valor en center. Guardo, voy al navegador de nuevo. Vuelvo a tener lo que son mis elementos completamente centrados, pero ahora uno debajo del otro. Ahora, ya terminamos de centrar correctamente lo que son los elementos del main header. Ahora, vamos a trabajar con la barra de navegación. Voy a expandirla. Voy a acceder a la clase main menu. Los estilos que vamos a agregar va a ser primero un background color azul cielo. Guardo, voy al navegador. Ahí está. La razón por la que he agregado el color de fondo es para visualizar sobre qué elemento vamos a estar trabajando. ¿Qué va a hacer ahorita la barra de navegación? Bien. Vamos a agregarle un ancho a este elemento porque ahorita solamente abarca ese pequeño espacio. Voy de regreso al editor. Le ponemos un width del 90%. Un max width de 1200 píxeles. Un height de 11 viewport min. Guardo y voy a visualizar lo que acabo de hacer. Bueno, como pueden ver, la barra de navegación abarca únicamente el ancho necesario, que le dijimos que como máximo tuviera 1200 píxeles. A mí se me ve muy pequeña debido a que la resolución de mi monitor es un poco grande, pero a ustedes se les debe de ver de forma correcta. O si igual tienen un monitor grande, se les tiene que ver algo así. Regresemos al punto en el que estábamos trabajando. El logotipo que conformaba la barra de navegación se encontraba al lado de los anclas y al lado de la barra de navegación. O más bien, es así como tiene que quedar. Porque actualmente vean que el logo está primero, debajo de él está el título San Juan, debajo de él están los anclas y al final tengo lo que es la barra de navegación. Yo no quiero que esos elementos se vean así, uno debajo del otro, sino uno al lado del otro. Para obtener ese resultado, tenemos que hacer uso de Flexbox otra vez. A este elemento le ponemos un display y el valor flex. Guardo, voy al navegador y ahí quedó. ¿Vieron? Ahora sí, uno va del lado del otro. Regreso al editor, vamos a poner las siguientes propiedades, justify content, space between, para tener el siguiente resultado. El logo de un lado, la barra de navegación de un lado y los anclas centrados. Una like items y el valor en center. Un padding de 0 arriba y abajo y punto 5 a los lados. Un color de texto blanco. Un border en la parte de abajo de 2 píxeles de ancho, estilo sólido y un color RGBA. El color va a ser 255, espacio 55, espacio 55, diagonal 0.4. Este border bottom, ¿de dónde lo estoy sacando? De aquí del prototipo. No sé si se alcanza a ver en pantalla, pero igual ustedes tienen su imagen. Visualicen que debajo de toda la barra de navegación hay un border con una pequeña opacidad. ¿De acuerdo? Guardo, voy al navegador y ahí está el resultado. A like items y el valor center para centrar de forma vertical. Justify content y el valor space between para acomodar los elementos de esta forma. Hemos terminado lo que es la barra de navegación de forma general. Ahora vamos a acceder únicamente a lo que es el logotipo y vamos a acomodar lo que es la imagen, el título y unos cuantos detalles por ahí. Quito este color de fondo, ya no lo ocupo. Voy de regreso a HTML. Voy a trabajar, como bien lo dije, con el logo. Copio. Este de los primeros que vamos a poner va a ser un background color. De nuevo vamos a poner sky blue. Guardo. Vamos al navegador. Listo. Hemos accedido a este elemento porque con ese vamos a trabajar. Como ven, la parte del logo o el contenedor de este se está desbordando de lo que es el alto del menú. Para hacer que se adapte de acuerdo a este alto, tengo que declararle un high que sea igual al 100% de su contenedor padre. Voy de regreso al editor. Le pongo el high 100%, guardo, voy al navegador, vean, ahora sí se adaptó de forma correcta. Pero ¿por qué la palabra San Juan se ubica debajo? Porque esta imagen está abarcando el 100% de su contenedor padre. Recordamos que nosotros en los estilos generales le dijimos que todas las imágenes van a tener un width y un high al 100% de su contenedor padre. Pero aún así, el texto de San Juan no debe de ir aquí, sino al lado del icono. Para lograrlo, de nuevo, un elemento al lado del otro, vamos a utilizar display y el valor en flex. Y ahí está. Ya tenemos lo que es la imagen y al lado de ella tenemos lo que es el título San Juan. Vamos a acomodar correctamente la palabra San Juan de forma vertical y horizontal. Justify content, le vamos a dar center y a like items, center. Cuarto, vamos al navegador y ahí está. Se acomodó súper mejor lo que es este texto. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Ya terminamos de agregar estilos de forma general al contenedor de mi imagen y de mi párrafo. Ahora voy a acceder a la imagen. ¿Vale? A esta imagen le vamos a poner una clase con el nombre de main, logo, y en bajo, y en bajo, y en bajo. Guardo, copio la clase, me voy a CSS, y voy a pasar este color de fondo aquí. Guardo, voy al navegador, y ahí está. Hemos accedido únicamente a la imagen, ¿sí? Ya no se sorprende la palabra San Juan porque únicamente voy a trabajar con la imagen. Más adelante, trabajamos con el texto. Regreso. ¿Cuáles van a ser los estilos que le vamos a agregar a las imágenes? Como ven, nuestra imagen no se ve correctamente, está muy grande, entonces, si está grande, la voy a hacer pequeña, poniéndole un width de 40 píxeles. Guardo, voy al navegador, y ahí está. Mide exactamente 40 píxeles de ancho. Pero, se ve así porque nosotros tenemos un object fit, de forma general, a todas las imágenes, con el valor en cover. Para solucionar este problema, vamos a aplicar cascada. ¿A qué me refiero? A que vamos a volver a poner la propiedad object fit, pero en lugar de tener un valor cover, como lo teníamos al inicio, vamos a cambiarlo por un valor en contain. Guardo, voy al navegador, listo. Ya tenemos lo que es el icono de forma correcta. Siguiente. Vamos a regresar a HTML, vamos a acceder a la clase main logo, guión bajo, guión bajo, text. Accedemos a ella. Bajamos este color de fondo, aquí ya no lo ocupo. Lo voy a ocupar ahora aquí. Guardo para visualizar que haya seleccionado únicamente lo que es el texto. Ahí está. Únicamente el texto se está pintando. Vamos a cambiarle lo que es el tamaño de fuente. Font size. Vamos a darle un valor de 1.6 rem. Un font family con el valor de la variable font cursive. ¿Por qué le estoy agregando una fuente cursiva? Vean que en el ejemplo, la palabra San Juan está en cursiva. Entonces, accedo, o más bien le estoy poniendo el valor de la variable font cursive, que no es otra cosa que la fuente danza en script. Le vamos a dar un margin left de 0.5 m. ¿Listo? Guardo, voy al navegador y ahí está. Para mí, este tamaño se ve correcto porque ni es más grande ni más pequeño. ¿Qué sigue? La palabra San Juan. Debajo de la palabra Juan tenemos una palabrita que dice template. La parte de aquí la podemos hacer yendo a HTML, agregar una etiqueta, después ubicar a este elemento y darle sus estilos respectivos. O también lo que podemos hacer es uso de los pseudoelementos en CSS. Es decir, que a la palabra San Juan, que está dentro de una etiqueta, le vamos a agregar un pseudoelemento. Por ejemplo, after, y dentro ponerle la palabra template, como lo siguiente. Accedemos de nuevo a main logo, guión bajo, guión bajo text, y le voy a poner un after. Voy a declarar content, dentro voy a escribir template. Guardo, voy al navegador, ya está. Ya tengo la palabra template al lado de San Juan. Ahora, la palabra template debe ubicarse debajo de la palabra Juan. Para yo posicionar este elemento, o esta palabra de template, debajo de Juan, como bien dije, para posicionarla debajo de la palabra Juan, tenemos que agregarle un tipo de posicionamiento a estos dos elementos. Al elemento un position relative, el elemento hijo, que es template, un position absolute. Para que se mueva con respecto a su contenedor padre, que va a ser Juan y jamás se salga de ahí. ¿Vale? Entonces, regreso a mi editor. Vamos a ponerle un position relative, aquí. Un position absolute aquí. Listo. Guardo, voy al navegador. Pareciera que no hubo ningún cambio, en efecto, no lo hay, y la razón es porque todavía no le damos propiedades offset a lo que es la palabra template. Vamos a ello. Después de este position, vamos a ponerle que se va a ir de la derecha a la izquierda, nueve píxeles. Guardo, voy al navegador. Ahí está. Vean que se puso encima de la palabra San Juan. La razón es porque le empuje desde la derecha de su contenedor padre, hacia la izquierda, nueve píxeles. ¿Sí? Voy a hacer más pequeño para que se pueda previsualizar lo que pasó aquí. ¿Qué voy a hacer más pequeño? El tamaño de letra. Font size. Punto cuatro M. Guardo, voy al navegador. Ahí está. Eso es lo que les decía. La palabra template se movió desde el lado derecho de su contenedor padre, hacia la izquierda, nueve píxeles. Ahora, vamos a hacer que esta palabra template se ubique en el bottom de su elemento padre, hacia abajo, nueve píxeles. Entonces, después del drag, vamos a poner bottom, nueve píxeles. Guardo, voy al navegador, voy hacia acá. ¿Y qué pasó? La palabra template está ahí. ¿Pero qué hizo? Desde la parte de abajo de su contenedor padre lo empujó hacia arriba nueve píxeles. Por eso se encimó junto con la palabra Juan. Si yo quiero que se mueva desde la parte de abajo de su contenedor padre, hacia abajo, tengo que cambiar el bottom, en lugar de que sea un valor positivo nueve, que sea negativo. Guardo, voy al navegador, y ahí está. Ahora sí, a partir de aquí, nueve píxeles, hacia abajo. Voy hacia atrás. Voy a cambiarle el tamaño de letra. Lo voy a poner punto cinco en. Siguiente característica, la palabra template no debe de ir en cursiva, debe de ir en letra normal. Entonces, fontFamily y el valor de la variable fontRegular. Guardo, voy al navegador, reviso que esto se vea de forma correcta. Ahí está. Pero ahora vean que en el momento que cambié el tipo de letra, me cambió también lo que es el tamaño, los tamaños. Se ve un poquito grande. De nuevo, vuelvo a cambiar el fontSide, le voy a poner cuatro. Listo. Me parece que con cuatro está más que perfecto. ¿Ok? Vamos a cambiarle el color a rojo, como en el ejemplo. Voy a cambiar esto a diez. Listo. Terminamos la sección de arriba, ahora vamos a continuar con los ángeles. ¿De acuerdo? Copiamos la clase MainNapBar. Los estilos que le vamos a agregar al MainNapBar va a ser este color azul que tenemos aquí. Solamente lo voy a bajar y listo. Ya quedó. Una vez que agregamos el color de fondo, vamos a visualizar que en efecto solamente el MainNapBar se pinte en color azul. Ahí está. Como podemos notarlo, el MainNapBar únicamente su alto es igual al contenido que tiene dentro. Vamos a hacer que abarque igual el 100% del alto de su contenedor padre. Regreso a mis estilos. Y lo que podía hacer aquí es declarar de nuevo High, 100%, después alinearlos en el MainAxis y en el CrossAxis. Tal cual como fue el caso de lo que fue Logo. ¿Sí? Vamos a reutilizar de nuevo las propiedades que agregamos en la parte de aquí. Regreso al editor. Elimino ese High. Copio únicamente lo que es la clase. Busco el selector de MainLogo. Y aquí está. Pongo una coma, hago un salto, pego la clase, guardo y voy a visualizar cómo se vio mi elemento. Como lo vieron, de forma rápida, el MainNapBar, compuesto por los anclas, su contenedor padre abarca lo que es el 100%. Están centrados de forma vertical y con eso es más que suficiente. Regresamos al editor. Nos ubicamos en la última línea de código que agregamos. Y ahora vamos a trabajar con los anclas. Los anclas tienen la clase MainNapBarLink. Copio. Accedo a la clase. Los estilos que vamos a agregar a MainNapBarLink van a ser los siguientes. Un TextTransform a Perkase. Porque en el prototipo los anclas están en mayúsculas, no combinación de mayúsculas y minúsculas. No, todo en uno solo. ¿Qué más? Le vamos a cambiar el tamaño de fuente por .9rem. Un padding para separarlos de 0, arriba y abajo. Y a los lados le vamos a poner un valor de 6.em. Guardo, voy al navegador y ahí está el resultado. Como podemos observar, en el prototipo, los anclas, en el momento que el usuario hace un over sobre estos, tienen un border bottom de color amarillo, el cual se ubica debajo o encima de lo que es el border bottom de la barra. Para hacer este efecto, tenemos que hacer que los anclas abarquen el 100% del alto de la barra. Porque ahorita no están abarcando el 100% del alto. Vamos a ver. Voy a ponerles un color de fondo rojo. Guardo, voy al navegador y ahí está. Cuando yo haga over, quiero que cada uno de estos anclas se les active un border bottom que coincida con el border bottom que ya tiene la barra de navegación. Para lograr eso, hay que hacer, de nuevo, que estos anclas abarquen el 100% del alto de su contenedor pad. Entonces, regreso a mi editor. Voy a dejar ese color de fondo rojo para que ahorita que agregue el high igual al 100%, me percate si sí lo ocupó o si mide eso o no. Entonces, high 100%. Guardo, voy al navegador y ahí está. En efecto, abarca el 100% del alto de su contenedor pad. Ahora, vamos a hacer que estos elementos se alineen en el cross axis. Y para hacerlo, tengo que aplicar Flexbox dentro de estos elementos. Después del high, voy a poner un display, el valor en flex, el alike items y el valor en center. Guardo, voy al navegador y ahí está. Ya conseguí lo que quería, alinear los anclas con respecto al cross. Voy hacia atrás. Y ahora, vamos a hacer el efecto que viene aquí. Dice, quiero que cuando el usuario haga over sobre el elemento con la clase mainNumberLink, quiero que estos mismos tengan un border, bottom, de dos píxeles, el estilo va a ser solid y el color va a ser amarillo. Guardo, voy al navegador, paso el mouse encima de mis elementos y ahí está. En efecto, tienen el border, bottom. Pero voy a hacer un poco más de zoom para que vean cómo se visualiza. Nótese que el border, bottom se ubica por encima del border, bottom de lo que es la barra de navegación. Y ese no es el resultado que yo quiero, sino que este border se ubique encima del border, bottom del elemento padre de todos estos. Entonces, con un border, bottom no se va a poner. Aquí hay que utilizar lo que es un hack. Bueno, primero vamos a regresar de nuevo al editor. Vamos a cambiar este border, bottom, bottom, box shadow. Recordemos que la sintaxis del box shadow es separación de la sombra en X, separación de la sombra en el eje Y, el desenfoque, que es blur, y el color. Aquí en X le voy a dar 0 por 0 píxeles. En Y le voy a dar 2 píxeles. En el blur no le voy a dar nada de desenfoque. Y el color le voy a dar amarillo. ¿De acuerdo? Voy al navegador. Me acerco a lo que son los anclas. Voy a hacer un zoom más. Y ahí está. Ya quedó. Ahora sí, la sombra se ubica encima del elemento. Que es el borde. ¿Pero por qué se ubica encima? Porque la sombra no forma parte del modelo de caja. El border sí. Y es por eso que cuando yo puse el border a los anclas, estos empujaban al borde de abajo. ¿De acuerdo? Entonces con una sombra es más que suficiente. Vamos a agregarle lo que es un transition duration para que el cambio no se vea tan brusco. Y que también cuando haga o ver ahí, aparte de que se pinte una sombra en la parte de abajo, quiero que el texto cambie a color amarillo. Regreso al editor. Pongo color y no voy a poner yellow. ¿Ok? Y al elemento en su estado natural, es decir, sin over ni nada, voy a agregarle un transition duration de punto seis segundos. Guardo. Voy al navegador. Acerco. Paso el cursor. Y ahí está. Quedo. Voy a quitar ahora lo que es ese fondo rojo, el cual ya no lo ocupo, y también el color azul que tengo por debajo. Quito el color de fondo. Y el color rojo. Guardo. Voy de regreso al navegador. Listo. Ya está limpiecita la parte de aquí. Siguiente. Vamos a trabajar con la barra de búsqueda. Voy a HTML. Selecciono la clase Search Tag. Me ubico en CSS. Pego la clase. Le vamos a poner de nuevo el color de fondo azul. Guardo. Guardo. Voy al navegador para inspeccionar que efectivamente se pinte solamente ese elemento. Y ahí está. De nuevo, a este elemento quiero que abarque el 100% del alto de su contenedor padre, que se alinee de forma vertical entre otras características. Las mismas que tienen lo que son los anclas y el logo. Para lo cual, solamente voy a copiar la clase. Voy a ubicar estos dos elementos anteriores con los cuales estuve trabajando. Ya los encontré. MainLogo. MainNapper. Agrego una goma. Pego la clase. Guardo. Voy al navegador. Y ahí está. De nuevo, abarco al 100%. Está centrada de forma vertical. Y listo. Ponemos a empezar a trabajar. Este elemento ya no le voy a agregar nada. Entonces, lo voy a borrar. Ahí está. Vamos a acceder ahora a lo que es el input. Voy a HTML. Abro este elemento. Copio la clase. Search tag input. Voy a CSS. Accedo a él. Voy a agregarle un paddock de 5 píxeles a todos los lados. El color de texto. Quiero que sea blanco. Quiero que tenga un color de fondo transparent. Un border de un píxel en estilo sólido de color transparent. Un border rike blanco. Guardo. Visualizo. Y pareciera que desapareció lo que es mi input. Pero no. Aquí está. Lo que hice es quitarle el fondo que tenía. Agregarle un border. Y listo. Eso fue todo. Pero aquí no sé por qué no se pintó mi border rike blanco. Voy a ver por qué. Regreso al editor. Aquí está. Porque me faltó indicar color. Guardo el navegador. Y ahí está. Le dejé solo el border de la derecha. Vamos ahora a darle estilos a lo que es la lupa. Regreso al editor. Voy a HTML. Copio la clase de label. Vamos a agregarle un padding de 7 píxeles a todos los lados. Un tamaño de letra de 1.1 rep. Y vamos a cambiar el cursor a pointer. Guardo. Me voy al navegador. Acerco el mouse a la lupa y debe de salir su cursor de la manita. Un dato aquí interesante que vamos a hacer es que ahorita este input lo único que se le ve es el border de la derecha. Vamos a hacer que cuando el usuario haga un over sobre este, desaparezca el border de la derecha, se active o se muestre lo que es el borde de abajo. Y cuando haga un clic el usuario, tiene que desaparecer este contorno que no es otra cosa que el outline y el border bottom se tiene que mantener. Vamos a hacerlo, si es que no se entendió tan bien lo que acabo de explicar. Como bien dije, quiero que cuando el usuario haga un over sobre el input, el border de la derecha desaparezca, pero el border de abajo se muestre. Guardo, voy al navegador. Ahora, doy un clic fuera, paso el over y ahí está. Se desactiva el borde de la derecha y se muestra el border bottom de abajo. Ahora, cuando doy clic dentro del input y me salgo, vean que el border bottom de abajo desaparece, pero sigue lo que es este elemento y también se vuelve a activar lo que es el borde de la derecha. Voy a hacer un poco más de zoom para que se alcance a distinguir. Entro, bueno está mi cursor encima del elemento, está pintado lo que es el border bottom, pero cuando me salgo desaparece y se activa el otro. Y eso no lo quiero. Vamos a reparar eso. Poniendo un selector agrupado. De nuevo, vuelvo a acceder al input y le voy a decir que cuando el usuario enfoque dentro de este elemento, que el border right color siga siendo transparente y el border bottom siga siendo color blanco. Y que el contorno no aparezca. Guardo, voy al navegador, acerco, doy un clic fuera, ahí está lo que es el border right de color blanco, doy un over, se activa el border de abajo, doy un clic dentro, ya no aparece el contorno, me salgo del input y ahí está, sigue activo lo que es el border bottom. Solo un pequeño detalle. Vean, cuando yo salgo o paso el cursor, el cambio es muy brusco. Para evitar este tipo de cambios, vamos a agregarle un transition duration y se vea más fluida esta transición. Regreso al editor, a elemento input en su estado natural, le agrego el transition duration con un valor de 0.6 segundos. Guardo, voy al navegador, hago un zoom, subo y ahí está. Sí que hay diferencia entre uno y otro. Regreso al editor. Guardo, guardo, regreso al navegador y listo. Ya está lo que es mi barra de navegación. Solo nos queda trabajar la palabra we are crafty. Vamos a ello, ya para terminar esta sección. Voy a mis estilos. Accedo al giro banner. Hago un salto y le pongo un color. De fondo otra vez. Va a ser el mismo. Guardo, voy al navegador y ahí está. Vean que ese elemento, únicamente su ancho y su alto, es igual al contenido que tiene dentro. Vamos a hacer que abarque completamente el ancho y el alto. Entonces width 100%, high 100%. Guardo, voy al navegador y ahí está. Ya abarca completamente todo. Pero yo quiero que este elemento abarque desde acá arriba hasta la parte de acá abajo. En el tope. Para hacerlo, tengo que indicarle al elemento padre que es main header, un position relative y a su elemento hijo que es con el que estamos trabajando, un position absolute. Recordemos que los elementos que tienen un position absolute en el momento que se les agrega la propiedad junto con el valor, pierden su lugar. Guardo, voy al navegador y ahí está. Ahora, abarca lo que es el 100% de su contenedor padre y jamás se va a salir de ahí porque ese elemento padre tiene un position relative. Ahora, como bien vemos, la barra de navegación se fue o se encuentra en la parte de atrás y la palabra we are corrective se encuentra en la parte de enfrente. La razón es porque se está respetando el marcado HTML que tenemos. Es decir, primero tenemos lo que es el nav y después tenemos el giro banner. Por eso se muestra hasta la parte de adelante. ¿Cómo vamos a hacer que la barra de navegación se ubique por delante de lo que es el giro banner? Simple y sencillo. Vamos a utilizar la propiedad z-index. Nos vamos a nuestro elemento main menu. Aquí está. Después de su última propiedad, damos un salto de línea, agregamos la propiedad z-index y haz de pensar tú. Le ponemos un 1 y ya quedó. O también le ponemos un 5 y no hay tanto problema. Aquí, para hacer uso de la propiedad z-index se recomienda que utilices un patrón. ¿A qué me refiero con patrón? A que tengas un orden de los valores de z-index y no estés agregando 5, 55, 11. No, no, no. Eso es una mala práctica. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Nos vamos a ubicar en el root. Después de las variables de fuente, vamos a agregar un comentario que diga z-index. Después del comentario 7-index, vamos a agregar las siguientes variables. Ahora te explico por qué estos valores. La variable z-back tiene el valor menos 10 porque ese valor se lo vamos a aplicar a todos los elementos que queramos que se ubiquen detrás de todos los elementos que por defecto tienen el valor en 0. El valor de z-normal está en 1 para todos los elementos que los pongamos o querramos tener en una posición normal. El siguiente, z-tooltip. ¿Qué es un tooltip? Aquí en Visual Studio Code, cuando tú pasas el cursor encima de alguna propiedad, sale esta venta en ida. Esta venta en ida se les conoce comúnmente como los tooltips. Entonces, le he dado un valor 10 porque quiero que se ubique arriba de todos los elementos que tienen un z-index normal. Normal, ¿de acuerdo? Siguiente, z-fixed y el valor 100. Los elementos fixed son los que permanecen fijos a toda la pantalla y ellos van a recibir un valor de 100%. Ejemplos de donde se aplica un z-fixed en los menú. Siguiente, z-modal y el valor 1000. Un modal es una ventana que se ubica por encima de todos tus elementos de la página, incluyendo lo que es el menú principal. Una vez teniendo estos valores, nos vamos a regresar al elemento que le íbamos a agregar, el valor de z-index. Que es men-menu. Le damos el valor de la variable. Z-normal. Cuarto, nos vamos al navegador. Y ahí está. Ahora sí, el menú se encuentra por encima de todos. Vamos a centrar la palabra WeAreCrafted. Aquí está su selector. Vamos a hacer Flexbox. Y esos valores. Guardo. Voy al navegador. Y ahí está JackCD de forma correcta al elemento y los entré. Regreso. Vamos a HTML. Accedemos a la clase del H1. Nos vamos a CSS. Pegamos. Y los dos estilos que le vamos a agregar al giro banner, para empezar, es un color de fondo. El color de fondo es para ubicarlo y saber cuánto mide. Listo. Vamos a hacer que abarque lo que es el 100% del ancho de la página. También le vamos a cambiar la fuente de familia a font cursive. Vamos a cambiar el font weight a 600. Un tamaño de fuente de 15 rem. Un color de texto blanco. Un text align. Center. Un line high. De 110 píxeles. Un text transform capitalized. Y una sombra. Con desplazamiento en X de 2 píxeles. Desplazamiento en Y de 2 píxeles. Un desenfoque de 0. Y un color 999. Guardo. Voy al navegador. Y ahí está. Ahora, la palabra we are se muestra muy grande. Vamos a hacerla más pequeña. Para acceder a ella voy a utilizar pseudo clases. De nuevo, vuelvo a acceder a giro banner title. Y pongo first line. Y que lo voy a hacer al primer elemento. Le voy a cambiar el tamaño de letra a 5 red. Y es así como nos quedó. Ahora, voy a quitar lo que es este fondo rojo y el fondo azul. Porque por el momento ya no lo estoy ocupando. Regreso al editor. El fondo rojo es del giro banner title. Y el fondo azul es del giro banner bloque. Y aquí voy a cambiar estos valores por un 130. Y aquí por un 4.5 red. ¿De acuerdo? Voy de regreso al navegador. Y listo. Así es como se ve nuestra práctica hasta ahorita. Espero que te esté gustando. Y nos vemos en una próxima sesión. ¡Gracias!